Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer gañotes. Es un dulce típico en diversas poblaciones de Andalucía, sobre todo en la sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz. Y por supuesto también en Ubrique, que celebran desde hace ya varios años un concurso de gañotes. Se preparan especialmente en cuaresma y semana santa. Como podéis ver, tiene una forma enrollada y es debido a que la masa se enrolla en unas cañas para así freírlos. A pesar de su aspecto sencillo y tosco, tiene un sabor intenso y aromático que seguro que no os va a decepcionar. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Necesitaremos 625 gramos de harina de trigo, una cucharada de anís en grano o también conocido como anís mata la uva, una cucharada de canela en polvo, una cucharada de sésamo o ajonjolí o también conocido como ajolí, como le llaman en Ubrique, la ralladura de la piel de una naranja y la ralladura de la piel de un limón. 80 gramos de almendras crudas con piel, 30 mililitros de licor de anís. Yo he usado este que es el anís del mono de toda la vida. También necesitaremos 3 huevos, lo más grandes posible, en este caso son de la talla XL y los vamos a pesar. Cuando vayamos a partir el tercer huevo lo vamos a hacer con mucho cuidado y solo rompiendo la parte de arriba, ya que vamos a utilizar el cascarón para medir el aceite. Una vez que tengamos el huevo fuera vamos a reservar el cascarón aquí a un lado. Como podéis ver los huevos han pesado 192 gramos, así que ese es el peso que vamos a utilizar de azúcar. Ahora vamos a coger el cascarón que habíamos reservado y lo vamos a llenar tres veces de aceite de oliva y esa va a ser la cantidad de aceite que vamos a utilizar. Como podéis ver en total me ha pesado 153 gramos de aceite de oliva, así que esa es la cantidad que vamos a utilizar. Entonces para que nos queden claros aquí os dejo los ingredientes todos detallados y por supuesto también en la cajita de descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es poner una sartén al fuego y vamos a añadirle un pelín de aceite de girasol. Y aquí lo que vamos a hacer es freír las almendras crudas con piel. Como en toda receta tradicional hay un montón de formas de hacerlo cañotes. En algunas encontraréis que se le echan almendras y en otras que no. Yo os aconsejo que las echéis porque le da un toque riquísimo. Mientras se van friendo vamos a prepararnos un plato con un papel absorbente y estaremos vigilándolas constantemente ya que se pueden quemar con mucha facilidad. En cuanto notéis que empiezan a explotar digamos y a rajarse la piel ya estarán listas. Más o menos con este aspecto. Así que lo que vamos a hacer es ir sacándolas al papel absorbente. Le quitamos el exceso de aceite y las vamos a pasar a un bol para así dejarlas ahí y que se enfríen. Por otro lado en un bol amplio vamos a poner los huevos. También añadiremos el azúcar, la ralladura de la piel de la naranja y la ralladura de la piel del limón. El aceite de oliva virgen extra, que el que yo estoy usando es este de la almanzara de canjallar y el licor de anís. Lo removeremos con una varilla de mano hasta que esté todo integrado. Ahora vamos a añadir el anís, el sésamo y la canela en polvo. Yo he echado una cucharada sopera de cada uno de ellos. También vamos a coger las almendras que ya estarán templadas y las vamos a machacar. Las podéis también triturar pero yo quiero que queden trocitos un poco más gruesos para que así luego se noten en el dulce. Así que yo lo que voy a hacer va a ser machacarlas un poco con el mortero, quedando algo así como esto que veis. También las incorporaremos a la mezcla. Volveremos a remover con la varilla hasta que esté todo integrado. Y ahora le vamos a ir añadiendo poco a poco la harina. En los ingredientes os he indicado 625 gramos pero es algo aproximado ya que al ser un dulce tradicional la harina es la que admita. Entonces yo he utilizado 625 gramos exactos pero depende de la harina que uséis será un poquito más o incluso un poquito menos. Eso tenéis que ir verificándolo y por eso hay que añadir la harina poco a poco. Nos tiene que quedar una masa compacta y que no se nos pegue a los dedos. Cuando ya se nos complique amasarlo con la varilla pasaremos a amasarlo con las manos y si en el bol no podemos lo pasaremos a una superficie de trabajo. Mi masa sigue estando pegajosa pero ya empieza a secarse. Entonces lo que voy a hacer va a ser lavarme las manos y untármelas en aceite de oliva. Y veréis que simplemente con esta acción enseguida va a empezar a estar más compacta y a dejar de pegarse en los dedos. La amasáis un poco con las manos y veréis que rápidamente dejará de pegarse. Es importante que no os accedáis con la harina ya que si no luego quedarán duros y no estarán nada buenos. Entonces cuando ya veáis que la masa empieza a secarse paráis, os laváis las manos, os las untáis en aceite y como podéis ver nos queda una masa compacta y que no se pega nada. Algo así como esta que veis. Y para saber que está en el punto exacto de amasado vamos a coger una pequeña porción, vamos a hacer una bolita y a continuación la vamos a estirar con forma de churro. Si lo podéis hacer correctamente sin que se pegue la masa a la mesa de trabajo ya estará lista. Así que vamos a empezar a hacer los gañotes. Para hacerles la forma se utilizan cañas, como estas que veis en la foto. Me fui a dar un paseo y encontré estas, pero no me pareció nada higiénico. Así que compré estos que son de acero inoxidable. Tienen unas medidas de 12,7 centímetros de largo y un diámetro de 2,5 centímetros. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré un enlace de donde los podéis conseguir. Para engrasarlos vamos a necesitar un poco más de aceite de oliva. Así que nos untamos bien las manos con aceite y los vamos engrasando. Vamos a ir cogiendo trocitos de masa de aproximadamente unos 40 gramos. Esa es la cantidad de masa que yo he utilizado para hacerlo, pero esto es un postre totalmente casero y tradicional, así que podéis hacerlo del tamaño que vosotros prefiráis. Podéis hacerlo más pequeño o más grande. A mí me parece que con este peso, 40 gramos, tiene un tamaño perfecto. Así que vamos a coger la bolita, vamos a estirarla, hacer la forma del churro y ahora simplemente cuando ya tengamos el churro hecho, vamos a ir enrollándolo sobre el canuto, tal y como veis en la imagen. Una vez que la masa la hayamos enrollado completamente, la vamos a apretar suavemente así con las manos y ya estaría listo. Lo vamos a ir dejando aquí a un ladito mientras seguimos haciendo bolas. Cuando ya nos queden más cañas o tubos libres, vamos a empezar con la fritura. Yo lo voy a hacer en una sartén amplia y por supuesto lo voy a freír con aceite de girasol. En total he echado un litro para el tamaño de sartén que he utilizado y para asegurarnos tener una fritura correcta voy a calentar el aceite hasta 180 grados. Nos vamos a preparar un plato con papel absorbente para cuando nos vayamos sacando y bueno os voy a mostrar un truco por si no tenéis termómetro de cocina para verificar el aceite. Podéis echar una cascarita de limón y cuando esté tostada vais a ver que más o menos es cuando está ya a los 180 grados. Una vez que ya está con la temperatura adecuada sacamos la cáscara de limón y vamos a empezar a echar los tubos o cañas para que se vayan friendo. Es importante que les vayáis dando la vuelta con mucho cuidado de no quemaros y que no echéis demasiados en la sartén para que así podáis moverlos con facilidad. Y cuando empecéis a ver que ya empiezan a freírse y a dorarse lo que vamos a hacer es sacarlos de la sartén sin estar hechos del todo y esto lo vamos a hacer para así sacarle los tubos o cañas y que se hagan perfectamente por dentro. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque obviamente esto está ardiendo entonces cogeis un papelito o algo y os ayudáis. Una vez que le vais sacando las cañas o tubos los vais echando de nuevo al aceite para que así se frían bien por dentro y no nos queden crudos. Y este postre no tiene más misterio. Una vez que ya les quita las cañas los dejáis que se doren bien y los vamos sacando al papel absorbente. Una vez que los saquemos al papel absorbente ya estarían listos y ahora podéis hacer lo que queráis vosotros. Los podéis dejar así tal cual o así en caliente los podéis rebozar con azúcar y canela o incluso enmielarlos como los pestiños. Yo los voy a dejar tal cual porque me parece que tienen un sabor ya increíble y nada empalagoso pero como os digo podéis hacer lo que queráis. Esto es un poco a gusto personal. Bueno y aquí ya podéis verlos todos fritos y fríos. A mí me han salido en total 28 unidades. No les he echado ni azúcar ni miel con lo que están como se comen originalmente. Y la verdad he de deciros que es algo delicioso. No quedan nada pesados, tienen un sabor riquísimo y una textura que no es ni dura ni blanda. A mí me ha encantado ya que no están excesivamente dulce y no quedan nada nada pesados. Es el típico dulce de Semana Santa que como lo pruebes no podrás dejar de comerlo. Bueno amigos pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, activar la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación y si podéis compartirlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias!